Elecciones 2018 Cobertura Especial El presidente del Comité Académico del Voto Informado 2018, Fernando Castañeda Sabido, afirmó que 75% de los candidatos a puestos de elección popular a nivel federal y local pusieron a disposición de los ciudadanos información veraz, útil y oportuna sobre sus programas y plataformas. En conferencia de prensa, junto con el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral, Héctor Arámbula, el catedrático señaló que 1.685 candidatos a nivel federal y local atendieron la convocatoria, de un total de 2.200 registrados, lo cual dijo, en general, es una respuesta buena. En el caso del proyecto Voto Informado, los candidatos han respondido en un porcentaje bastante razonable, a lo que nosotros hemos esperado, porque no es tan poco fácil para ellos responder. Están en campaña, están haciendo muchas cosas. Ninguno se negó, hay que decirlo, no tuvimos negativas, pero a veces no respondieron. Pero, digamos, estamos llegando a unas tres cuartas partes del total de los candidatos. El proyecto Voto Informado 2018 tiene como gran objetivo general el siguiente, poner al alcance de la ciudadanía una herramienta que les permita conocer el perfil y las posturas de las y los candidatos a gobernador, a diputados locales y federales, a senadores, a miembros de ayuntamientos y a candidatos a la presidencia de la República en el actual proceso electoral. El proyecto es un proyecto que nació efectivamente en la Facultad de Ciencias Políticas en 2015. Es un proyecto que siempre ha buscado, de la manera más objetiva y sin ningún sesgo partidista, el vincular a los candidatos con la ciudadanía. En lo que se refiere a la Ciudad de México, hay información de 280 candidatos de 343 que participan en las elecciones, mientras que del Estado de México se logró incluir datos y respuestas de 253 aspirantes de una meta de 284 candidaturas. Actualmente traemos más de 130 mil visitas al portal, lo cual asumimos que durante los días previos al día de la elección, sábado y domingo, serán los días que los ciudadanos consulten más. Notimex Notimex